Hola a todos, soy Cristina Soto, psicopedagoga encargada de la Biblioteca Pública de Puerto Varas. En esta oportunidad quiero recomendar a Cuenca de Letras el libro ¿Por qué Parques Nacionales? Este tremendo trabajo fue realizado por Ladera Sur, amigos de los parques y con el apoyo también de Fundación Mustakis. En esta enciclopedia vas a poder aprender acerca de los distintos parques nacionales que se encuentran en el sur de nuestro país, acerca de la flora, fauna, hábitat, hongos, propiedades de las plantas medicinales que podemos encontrar dentro de estas reservas. Es el primer tomo de esta enciclopedia en donde pequeños, grandes, adultos y jóvenes van a poder aprender acerca de cómo cuidar, proteger y preservar todos estos pulmones verdes con los que aún cuenta nuestro país. ¿Por qué Parques Nacionales? Es una enciclopedia que puedes encontrar en la Biblioteca Pública de Puerto Varas.